¿Adulto para asumir responsabilidad penal, pero muy joven para votar? Este y otros cuestionamientos surgen ante la pregunta de por qué es necesario analizar cómo se hace viable y efectiva la participación de niñas, niños y adolescentes. Más aún, si recordamos que la rebelión del 18 de octubre nació desde la movilización estudiantil, así como otras importantes movilizaciones sociales en Chile. Por ello, queremos profundizar en construir sobre la participación y las perspectivas que ella ha adoptado en el ámbito de la infancia y adolescencia. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana llamada Participación Infanto-Juvenil, Enfoques y Modelos.